Cuando su mundo parecía perdido porque la familia que formó estaba a punto de desintegrarse, Evangelina Jiménez Tafoya vivió una de las más grandes pruebas de fe. La imagen de la Virgen de Guadalupe apareció en el comal de su estufa mientras lo lavaba. Después de sostener una fuerte discusión con su esposo el pasado jueves, la señora Evangelina se dispuso a realizar sus labores domésticas y mientras lloraba comenzó a lavar el comal de su estufa. De pronto limpió sus ojos e incrédula talló varias veces la superficie en la que cada vez era más clara la imagen de la guadalupana. De inmediato mostró la imagen a sus hijos, quienes también se encontraban tristes por los problemas familiares vividos durante años pero agudizados en los últimos meses. Ellos aseguraron que era la Virgen que había entrado a su casa y le tomaron fotos que compartieron en las redes sociales. Evangelina descubrió la imagen a las 13 horas y a las 8 de la noche su domicilio ubicado en el número 34 de la calle Centro de Salud en la colonia Leandro Valle se encontraba lleno de personas de distintas zonas de Morelia que acudían a presenciar el milagro. Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego, y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego al oír cantar. A esa hora regresó el esposo de Evangelina, que diferente a otras ocasiones, llegó sobrio. Y angustiado por ver que en la casa había mucha gente, preguntó qué pasaba. Al saber la razón y ver la imagen, comenzó a llorar, y ante su familia, a la que ha hecho sufrir durante años por su manera de beber, prometió cambiar y ser hombre de bien. Gracias a todos los hombres y bendiciones, en Dios te abrió el pie de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Desde el jueves, la casa de los ocho integrantes de la familia Jiménez Jiménez, es visitada por cientos de personas que llegan de varias partes a conocer la imagen. Algunos enfermos, otros con necesidades económicas, y unos más con la necesidad de sanar sus pecados. Pero casi todos lloran ante la imagen, que formada con el calor y quizá con el sarro, permanece en ese comal, que no solo podría salvar la unidad de este hogar, sino muchas otras almas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.